Un paracaidista húngaro de traje aero murió cuando se precipitó el martes a un valle en la provincia de Hunan, al centro de China, durante un vuelo de prueba, informaron rescatistas este miércoles. El paracaidista, Víctor Kovács, se lanzó a un valle a las 15 horas local del martes en el Parque Nacional Forestal de la montaña Tianmen, pero no pudo abrir su paracaídas. Los equipos de rescate recuperaron este miércoles el cuerpo de Kovács al pie de un acantilado de 100 metros, donde el paracaidista se estrelló y se golpeó con fuerza el cráneo. Kovács competió en el segundo campeonato mundial de traje aero, el cual será celebrado del 11 al 13 de octubre. Los competidores están obligados a recorrer 700 metros de los acantilados de la montaña Tianmen. Kovács saltó a las 14.51 horas en un traje aero de color naranja, de acuerdo a las imágenes tomadas por testigos. Cerca de 200 bomberos y policías participaron en la operación de búsqueda y rescate. El incidente puede estar relacionado con un error técnico durante el vuelo de prueba, señalaron los organizadores de la competición, y que también era posible que el paracaidista fuera empujado fuera de la senda del recorrido por una ráfaga de viento, provocando que se estrellara en los árboles. Corresponsales de Xinhua, reportan desde Hunan, China. Coroner las máximas de un trash chino y encuadσει la filmación contra la La segunda ráfaga de Xinhua, reportan entre Jinhua, reportan en las Segunda tenemos datos sobre código. Correpresentedan contra las catamelsas de la árboles xingua en el tiempo de